Manuela Carina Corrales, de 28 años, madre de familia natural del centro poblado de Miraflores, del distrito de Huicungo, provincia de Mariscal Cáceres, tiene dos menores hijos, uno con paladar hendido y otro menor con labio leporino. Una menor tiene un año y diez meses de nacido y el segundo hijo tiene seis meses de nacido, que necesitan ser operados con suma urgencia. La humilde madre de familia llegó a Tarapoto para solicitar ayuda a las integrantes de Manos Unidas, con la finalidad de recibir ayuda. La señora Corrales Libaque relató sobre la difícil situación en la que vive por falta de dinero para una operación. Además, agradeció por el apoyo a la señora Miriam Pinchidaza, presidente de la Asociación Benéfica. El labio de porino, él es paladar hendido y mi bebita es labio platinal. ¿Dos hijos tienes así? Sí. ¿De cuántos años? De un año con diez meses y de seis meses. Ahora, ¿ustedes están necesitando apoyo? Sí, apoyo. Gracias a las manos unidas que he llamado para que me puedan ayudar y me están ayudando. ¿De qué parte son ustedes? De Miraflores, que pertenece a Huicungo. ¿De Miraflores Huicungo? Sí. ¿Y de Miraflores es este poblado? Sí. Ya. ¿Desde ahí han venido ustedes a Paraporto? Sí. ¿Qué les parece la ayuda de manos unidas? Muy bonita, mi hija. Es bacán y tiene un corazón enorme. Y gracias a él, mis hijos pueden abrigarse. Por el momento todavía no. Ah, ah, ah. Ya, ya. ¿Tienes algún número para que se vean? ¿Qué número? 92, 58, 60, 89, 4. Realmente estamos a veces en la vida todos en cuestión de aprender. La mamá nos dice que ella también nació con labio leporino. Y sus dos únicos hijos que tiene también tienen labio leporino, ¿no? Y como es una madre sola, ¿no? El esposo no está allá. Entonces, ella nos ha llamado, nos ha escrito desde su centro poblado, ¿no? Que está cerca a Huicungo. Y eso realmente para nosotros no es ningún problema para que nosotros no podamos ayudar, ¿no? Lo hemos visto, ella ha enviado su videíto. En ese video se nota claramente que la cama donde duerme el niño mayorcito, sobre todo, es una camita de espona, como ellos siempre hacen, como una barbacoa. Sin colchón, sobre cartones. Entonces, viendo nosotros esa situación, hemos tratado de conseguir, con la ayuda de la población, una cama de fierro muy bonita, que estamos entregando, un colchón nuevo, dos cedredones. Agradecemos de corazón a todas las personas que nos donan, que en su debido tiempo nos hacen llegar, ¿no? Cosas, este, un coche que le va a ayudar bastante a esta madre. Un termo, ¿no? Un termo, leche, víveres, ropas. Y, bueno, pues la cantidad de 350 para que esta madre pueda, este, movilizarse. Y lo más, este, también grande que hemos podido recibir es del hospital, de la doctora Nancy Sandoval, ella odontóloga en su profesión. Ha visto la comunicación que hemos hecho en redes, el pedido. Y, bueno, ella ya se está haciendo cargo de inscribir a estos niños. En cuanto haya operación del labio leporino, van a ser operados, ¿no? Y eso también le da bastante alegría, entusiasmo a esta madre, que, este, viéndonos a través de ustedes, porque el canal llega hasta, hasta Huicungo, es que ella, este, como dice ella, ¿no? Se ha animado a escribir al WhatsApp de Manos Unidas para que, este, se le pueda dar la ayuda. Y muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado, nos han apoyado a estos dos niños y a esta madre. ¡Gracias! ¡Gracias!